Hola, esta vez estoy mostrando mi voz Y perdón por mi voz que está un poquito fea Últimamente solo hago canciones Y no ganan nada de visitas, por el amor de Dios, por el amor Bueno, voy a ver tutoriales para editar mejor y que entiendan mis videos Porque soy un poco mala editando Y bueno, vamos a ver Bueno, perdón por mi ortografía en las letras que es un poco malita Voy a hacer una serie y otra que se llama Naruto Estando en Naruto me inspiro a estar alguien Le dejo su nombre en la descripción Y chao